Hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video mas Y como pueden ver el dia de hoy estoy con mi compañero Suscritor mejor dicho Justin Hola Justin Hoy lo que vamos a hacer es Será hacer un survival como pueden ver Y pues A ver que tal nos va compañeros y compañeras Así que Justin Vamos a empezar Bueno Justin que es lo que tenemos que ir a traer compañero Hombre Espérate que me voy a poner mi Vamos a por cosas Ok ok ya voy ya voy amigo Espérame que me ponga las cosas Ahí esta Vamos pues Oye a donde tu vas Hombre hay que quede un bloquecito Uy cuidado que te mate Uuh 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 Hombre Vente por aca compa Uy perdon 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 Ah lo mate Lo siento compi Lo siento compi No fue mi intención lo siento Lo siento amigo Lo siento A donde tu vas compi Que yo tengo las cosas Te doy tus cosas Tus cosas Vamos a ver Que Que mas me lleve de el Me lleve Hombre No sabia que se podia encantar eso Vamos a ver Todas tus cosas No pero que yo no las quiero Pero compañero Las puedes agarrar por favor El cofre Me No se que dice En el cofre De mi casa Hay cosas Ah Va espérame Solo te doy todas tus cosas Porque me las he robado Por accidente Ok Ahí están todas tus cosas Uy 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 Que se las agarro Vamos a por tu casita A ver Esta casa El la hizo Hombre Que bonita esta su casita Hombre Vamos a ver No quiero nada Bueno Solo porque No le voy a robar mucho Solo tierrito Ok Piedras No quiero piedras Hombre Que hay monstruitos Compañero Ah Donde Vamos Vamos a ir a buscar Ovejas Para mi cama Compañeros Que es un vid Mas buenisimo Este Hombre Aldianito Que vendes Hombre Combi No es que te quiera molestar Verdad Pero Ah No vende nada Bueno No es que te quiera molestar Combi Pero Como que se esta haciendo de noche Nadaremos Nadaremos En el mar El mar El mar Hombre Compañero A donde tu crees Que te vas Ay Dios mio No hay ovejas Pues ya me di cuenta Compañero Pero no importa Espera Espera Entonces Que hacemos Entonces Que Hacemos Compañero Yo me estoy asustando La verdad Porque Mejor Vamos a la casa Si quieres Va Ah bueno Fuimos Bueno chicos Voy a hacer un corte aquí Para Que no se haga de noche Verdad Están a punto de ver Los va a sorprender Toma piedra Dame piedra Dame piedra Dame piedra Compañero Dame 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 Please Así Con delicadez Tíralo Gracias What chaval Que tiene Demasiada Vamos Vamos Miren esto Esto si es épico Si no es épico No se que es épico Para ustedes Porque esto si está épico Modo escalditas Epicardas Por esto le tienen que dar un like Vamos 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 What chaval Que tan largo está esto Falta luz Ten 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 Ahí está Ya te lo tiré Ahí está Ya regresamos chicos Para que no se vea Tan largo Porque miren Solo se ve Una lucecita ahí Chavales Impresionante Hemos encontrado Diamantito Si diamantito Diamantita Wow 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 Y miren hasta donde estamos Miren Esa locura Chavales Esto es para moverse De verdad Porque Estamos encontrando Este lápiz azul Así que hay que buscar Aquí el recierto Diamantito Solo falta que nos encuentre Ahora y que nos moramos Quemados Pero no quiero que pase eso Chavales Así que Mejor Continuamos Y Lo voy a pausar Para que sea una sorpresa Lo que vayan a ver Corre 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 What chaval En la casa En la casa Vamos Compi Vamos Corre 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 Hostia Están apareciendo monstruos 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 Corre 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 Hombre Hombre Hostia Que huevo Los que me están dando Estos Mis amalditos Monstricos Vamos 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 Morí por la lava Quita un bloque Y me morí por la lava Bro Que pasó Y cuéntame ¿Es de serio? Me he quemado Chavales Me he quemado Me Quemé Es que estamos buscando Ah si Ya llegamos a la altitud Cero Si no me lo creen Vamos abajo Llegamos a la altitud Cero No hemos encontrado Oro Solo diamantito Lápiz azul Y una cosa azul Que parece una nube No se como se llama Si yo se que están ahí mis cosas Chao Bueno ya voy Ya voy Ya voy Vamos Rápido 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 Miren todo esto Diamantito Lápiz azul Yo creo que si se llama No se Hombre Gracias Gracias Ahora me voy a quitar La chavales Ahí está Bueno pues Encontrar Hierro Se ha dicho Verdad chavales Así que voy a pausar el video Para que no se burlan De verlo tanto Y allá va mi compañero Así que Ya regresamos chavales Y espero encontrar oro Si no sería un total Un oro verdad De hierro Si no sería algo Algo malo De nada Así que Wow chavales Que es esto Que es esto Que es esto Que sea carbón Que sea carbón Hierro Hierro Compañero Compañero Chicos Adiós Bueno chavales Ya tenemos hierrito Falta Ahí estamos Ahora No Este no es ¿Dónde está Ese de Yo no sé Como se hace El valor El susto No pero Yo quiero Yo quiero El de El de Chicos por favor Pónganme en los comentarios Como se puede hacer uno Para hacer De De hierro Por favor Estoy subiendo Y puede Y puede que esté Bajando Así que Pónganme en los comentarios Chavales ¿Lo ven? ¿Lo ven? Puede que esté subiendo O puede que esté bajando De lo lejos que estoy Se mira que puede que esté subiendo O puede que esté No No estoy muriendo Comida 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 No tengo comida Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si es así por favor Suscríbete Comentar Compartir Con sus amigos Sobre todo Con sus amigos Espero que les haya gustado el video Y si les haya gustado el video Por favor Comen Un reto De 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 Ay dios mío Se me lo vengo de atrás De De 10 likes Si así como lo escuchan De 10 likes Si llega Subiré La segunda parte Con mi compañero Ok Chau 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 Hombre Muérete ya por favor Que no se muere Soy inmortal O es el internet Si Es el internet Bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden comentar Compartir con sus amigos De todo con sus amigas Y nos vemos en un próximo video Chau chau